Y hay todo esto, ¿verdad? ¿Y qué grupo queréis oír hoy? ¡Los Scooters! ¿Los Scooters? ¡Pues los Scooters! ¡Aquí los tenéis! ¡Bueno! ¡Scooters! 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 ¡Luna Hiena, hostia de Noscuridad! ¡Box matraís! ¡Mos verás! ¡Pues chicos y chicas, te van mirando atrás! ¡Esas cosas que comprenderás! Una luz se apaga en aquel bar, otra sorrenda quiero más y más Mucho tiempo esperando la ocasión, para encontrarme solos tú y yo Si pudiera llegarte a convencer que tienen razón Los chicos de la calle somos tú y yo Espejos que reluten en el callejón, ese sí que fue tu gran amor Aun conservas ganas de diversión, nunca olvidaste porque ya se marchó Si pudiera llegarte a convencer que tienen razón Los chicos de la calle somos tú y yo ¡Gracias!